entra el aludido, el diputado José Antonio de la Vega fue señalado por Chelalo Beltrán de ser quien le da dinero a los diputados de Morena para que voten, para que acompañen al PRD en sus propuestas, en sus iniciativas, y bueno, pues dicen, de la Vega es el que tiene el control del congreso. José Antonio, buenos días. Muy buenos días, Manuel, un saludo para ti, el auditorio, y para todo el equipo de colaboradores de la XBT. Gracias, José Antonio, pues alusión directa. Pues mira, estaba yo escuchando el programa porque voy a ir a un desayuno ahorita, me estaba yo vistiendo cuando de repente escuché las declaraciones de el licenciado José Eduardo Beltrán, mejor conocido en el mundo político como Chelalo, y pues me llamó mucho la atención cómo de una forma tan tan ligera pueda hacer declaraciones tan delicadas y tan serias como imputarle a una persona que le da dinero a otros y sin ningún fundamento, o sea, sin dar ninguna explicación, sin presentar ninguna prueba. Yo creo que para una persona que es el presidente del consejo político de un partido político, pues me parece que que no es un tema serio, que no se toma en serio las responsabilidades que tiene, y obviamente lo más grave ya no es tanto que me señale a mí, porque bueno, podríamos estar en posiciones políticamente diferenciadas, pero que acuse a sus compañeros del partido, o sea, a sus diputados, de ser cómplices de una situación, cuando yo lo que diría y lo reto a que diga José Eduardo Beltrán, si ha habido alguna iniciativa de ley, algún decreto aprobado por el Congreso de Tabasco en esta sesenta y dos legislatura, que de alguna manera atente contra los principios de su partido de Morena, o contra los principios de justicia, de libertad, de rendición de cuentas, o sea, alguna iniciativa de la cual debamos sentirnos avergonzados los diputados por haberla votado. Y yo quiero decirte que obviamente no nada más no lo va a encontrar, porque dice que es que votan como él les ordena, pues los diputados votan las cuestiones técnicas, legislativas, que se ponen a su consideración, tanto iniciativas de los demás diputados como del Ejecutivo, o reformas constitucionales que llegan como minutas a los congresos, y no tiene ninguna situación en la que pueda afirmar que algún diputado pueda sentirse avergonzado de lo que hemos votado, hemos votado mejoras, hemos votado armonizaciones de leyes, hemos votado avances sustantivos a nuestro marco jurídico, así que por lo tanto lo que dice el señor de que ha habido componendas, etcétera, simplemente cae por su propio peso. En el pasado ocurría, eso sí hay que decirlo, en el pasado cuando el PRI, partido al que él perteneció toda su vida, hacía este tipo de situaciones donde se obligaba a los diputados a votar verdaderas aberraciones jurídicas, y entonces ahí sí se explicaba el por qué tenían que darles dinero, pero ahorita yo te puedo decir, la gran mayoría de las votaciones, Emanuel, han sido votadas por unanimidad o por un amplio consenso en el Congreso, lo que revela una circunstancia el que vive esta 62ª legislatura. Al no tener nadie mayoría, pues evidentemente Emanuel nos obliga a diálogo permanente, diálogo constructivo, para poder sacar los temas que son de nuestra competencia. Pero además, mira, Chelalo Beltrán no nos va a venir a dar lecciones de moral a los tabasqueños. Recordemos nada más, porque ahorita se me viene a la mente, que en tiempos de González Pedrero como gobernador, él era el secretario de gobierno, es decir, el responsable de la política interior y operador político del régimen. Y en aquel tiempo se dio precisamente una de las represiones más fuertes que se conoce en la historia de Tabasco de los últimos 50 años, que fue la represión al movimiento del pacto ribereño, donde secuestraron al líder Eulogio Méndez, y donde fueron reprimidos fuertemente a golpes, y se habla de muertos, que obviamente ocultó la prensa de aquel entonces. Entonces, Chelalo Beltrán no es un agente que venga a darnos lecciones de moral a nadie en Tabasco. ¿Él fue responsable de estos hechos, José Antonio? Él era el operador político, Emanuel, no había inclusive oposición. Todo lo tenía el PRI, todos los alcaldes eran del PRI, todos los diputados eran del PRI. Se viene la marcha para que no llegara Villahermosa, la mandaron a reprimir allá en las inmediaciones de Comalcalco, de Cunduacán. No recuerdo el lugar exacto donde fue precisamente la represión, pero ahí está todavía vivo don Eulogio Méndez en Comalcalco, que puede narrar los hechos. Ha habido numerosos escritos de investigadores y académicos a nivel nacional y estatal que han dado cuenta de las investigaciones de los hechos, entrevistado a los que participaron en aquellos y de las muertes que ocurrieron. Secuestraron Eulogio Méndez, se lo llevaron a un helicóptero a Campeche, ya estuvo secuestrado, en alguna ocasión me lo platicó de manera personal. Entonces, Chelalo Beltrán era el secretario de gobierno. Entonces, no nos van a venir a dar ahora lecciones de moral, pero ese es un tema aparte que la historia ha juzgado y que la historia lo juzgará. Yo me refiero al hecho de que hace imputaciones sobre mi persona y no se lo vamos a permitir, porque no se vale que una gente de su edad, a estas alturas de la vida, ya empiece a chochear, porque tiene responsabilidades públicas y las declaraciones que uno dice, debe uno hacerse responsables de lo que dice, porque son cosas serias, Emanuel, y acusar a los compañeros de Morena. Mira, yo tengo una relación respetuosa con todos los diputados, con los 34 diputados aparte de mí, y con los de Morena, tengo una relación también de respeto, de diálogo constructivo, con los cuatro diputados, discutimos las cosas, les informo, este asunto viene así cuando no es de las comisiones a las que ellos pertenecen, porque a mí como presidente de la Junta de Coordinación Política, me interesa que un dictamen que vaya al pleno, que ya lleva el consenso de la comisión, pues se socialice, porque hay diputados que no conocen los dictámenes, porque no son parte de esas comisiones, entonces hacemos un trabajo de conocimiento, de diálogo constructivo, para que la gente sepa lo que estamos votando, sepa cuál es la importancia de la medida, y podamos ir en consecuencia en un voto que nos permita transitar y sacar la mayoría. José Antonio, te pido, José Antonio. Déjame concluir esta parte, Emanuel. Entonces, yo creo que faltarle el respeto a sus compañeros, a sus compañeros de partido, que son mis compañeros diputados, de decir que están recibiendo dinero para votar, pues que diga qué anomalías, qué aberraciones hemos votado como para que él se sienta ofendido como presidente del Consejo Político Estatal de Morena. Eso es lo primero que yo le dejaría de tarea para que nos responda en dónde está la maquinación, dónde está la tranza. Lo que ha habido en el Congreso, Emanuel, que ahí, pues, pareciera que deberían de escuchar un poquito también los consejos de Manuel Fabio Beltrones, de que le apuesten a la modernidad de las instituciones, a la modernidad, a la modernidad del partido, por una razón muy simple. Hoy en día, en el Congreso nadie tiene mayoría. Tenemos que construir acuerdos. Entonces, eso nos obliga al diálogo. ¿Qué hay en todos los congresos del mundo? Y él fue diputado federal también. Los diputados forman partes de comisiones, presiden comisiones, son secretarios de comisiones, presiden órganos de gobierno, y bueno, en todos lados se hace una negociación que busca ser equitativa entre las distintas áreas administrativas para que los coordinadores parlamentarios y los diputados hagan propuestas. Así ha ocurrido toda la vida aquí y en todos lados donde donde se tiene uso de razón en los congresos del mundo. Y eso fue lo que ocurrió, negociaciones de tipo administrativo para que ellos hicieran propuestas de personas que reunieran los perfiles para hacerse el cargo de las funciones del Congreso y también participó el PRI, participó el Verde, participa el PRD y participamos todas las fracciones parlamentarias porque es un acto normal, ordinario, para que el Congreso pueda funcionar y hacer sus responsabilidades. Los diputados de Morena, José Antonio, ¿te han pedido favores especiales que pudieran malinterpretarse? De ninguna manera, ningún favor me han solicitado, ni él, ni ningún otro diputado, porque ahí nuestras funciones son acotadas a las responsabilidades legislativas, Emanuel. Nosotros tenemos un presupuesto que la mayor parte, casi el noventa por ciento, es nómina y gasto corriente, pago de los asesores, luz, rentas de edificios, entonces ahí no tenemos ningún margen para andar haciendo favores con nadie. Eso es totalmente falso y el que lo afirme tiene la responsabilidad y la obligación de probar sus dichos. Pero son gobierno, José Antonio, se podría pensar que por ser gobierno tienen mayores facilidades para poder lograr estos favores que pudieran presentarse. No, fíjate que que constantemente todos los diputados, incluyéndome yo, hacemos gestiones ante la administración pública, vienen grupos de gentes que quieren que se le apoyen esto, que que se las asesore jurídicamente para una gestión ante la Zagarpa Federal, que ante la CEDAPOP estatal, que ante un problema de un problema de drenaje que vayamos al CEAS, todos los diputados tocan puertas, eso ha sido toda la vida, no es una característica y no están los diputados cometiendo ninguna violación a ninguna ley, lo que pasa es que el señor pues vivió en otros tiempos de la política y es un político trasnochado que realmente no comprende los nuevos tiempos. Yo sí he visto como, por ejemplo, la diputada Sommellera ha ido a la Secretaría de Educación a hacer gestiones en la responsabilidad que tiene como presidenta de la Comisión de Educación y la felicito por eso. Y lo mismo ha hecho José Atila, lo mismo ha hecho Malio Beltrán, lo mismo ha hecho Federico Madrazo, lo mismo han hecho todos los diputados de mi partido del PRD, hacen gestiones permanentes, Anita Castellanos, Pepe Mollinedo, se la pasan en eso porque es parte de la responsabilidad de los legisladores atender a las gentes de su distrito, de su municipio, para tratar de apoyarlos y auxiliarlos como con el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Pero de eso a decir que haya favores especiales, pues hay una gran diferencia, Emanuel. Ahora, ¿tienes el control del Congreso? No, 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 por supuesto que no. Yo te puedo decir que casi casi tenemos un tablero de mandos de que cada iniciativa, cada dictamen que va a pasar al pleno, tenemos que consensuarlo, tenemos que discutirlo en la Junta de Coordinación Política, en reuniones que cuando no está reunida la Junta, me reúno con los coordinadores, hablo con ellos por teléfono, oye, tal tema, ¿cómo lo ves? Se hacen correcciones, estamos ahorita afinando ya el nuevo reglamento del Congreso que consideramos ponerlo a la consideración de la permanente primero, luego de la comisión y el pleno, por el acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, entonces eso ha llevado un trabajo incansable, porque son las reglas internas de cómo vamos a operar el funcionamiento del Congreso, y me parece que es necesario que todos participen, y de hecho hemos pensado que sea una iniciativa firmada por todas las fracciones parlamentarias, como nunca ha ocurrido en el Congreso, y eso, bueno, pues habla, lo menos que yo podría decir, pues de trabajo político, y no nada más de mérito mío, de todos mis compañeros coordinadores, y de la voluntad de todos los diputados y diputadas de esta sexagésima segunda legislatura, lo demás, es rollo, lo demás, lo tratan de inscribir en un contexto político de problemas personales e internos en los que yo no debo meterme, pero sí, cuando hay imputaciones directas, creo que uno debe salir y responder y aclarar, porque este señor, pues ni vive aquí, o sea, tiene muchos años que se fue de aquí, de hecho no vivía aquí cuando vino en tiempos del licenciado González Pedrero a ser secretario de gobierno, y nada más ha visto a Tabasco como oportunidad para obtener privilegios políticos y económicos. Entonces, Pepe Toño, ¿qué atribuyes las declaraciones de Chelalo? Pues las atribuyo dentro del contexto del pleito personal que tiene el dirigente con el diputado Juan Pablo, que por lo que he escuchado, se está dirimiendo ya en el Tribunal Estatal Electoral, y que pues pronto se tendrá una resolución de carácter jurídico que deberá zanjar la diferencia, pero eso es un tema interno de violación de derechos políticos que el diputado está impugnando, el cual nosotros somos respetuosos, como también fuimos respetuosos de la impugnación que le hizo el licenciado Adán Augusto, diputado Juan Pablo, pues cada quien tiene derecho de, por la vía legal, interponer los recursos que a sus intereses convengan. ¿Se estaría alineando Chelalo a la dirigencia estatal de su partido, a los intereses de Adán? ¿Y qué le queda, Emanuel? O sea, si el señor no vive aquí, viene una o dos veces a la semana, se va a México, donde tiene su residencia, y pues obviamente pues viene a cumplir las directrices de su dirigente, pues eso es normal, y yo lo respeto, eso es bronca de ellos, pero cuando hace señalamientos en contra de sus diputados, pero me involucra a mí en una cuestión que está a la vista de toda la prensa, la prensa está todos los días con nosotros ahí, Emanuel, la prensa sabe lo que votamos, los dictámenes, se distribuyen las iniciativas, hay un pleno conocimiento, nadie, nadie, Emanuel, podría hoy en día presentar una iniciativa para reformar una ley que busque retroceder, que busque quitar derechos, que no haya progresividad de derechos en todas las materias, hoy vivimos tiempos distintos en el poder legislativo, estamos viendo cómo en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, se están aprobando casi todos los días nuevas leyes de armonización, de leyes generales para aplicación de toda la república, y nosotros tenemos que ajustar nuestra legislación local a las disposiciones federales, porque vivimos en un sistema federal, en una república federal, entonces por tanto, eso de que estamos haciendo cosas malas en el Congreso, primero lo tendría que aprobar, y segundo, está a la vista de todos, y ya ustedes se hubieran dado cuenta de la aprobación de tal o cual cosa, nosotros hemos aprobado cosas que son benéficas para el Estado, que buscan empoderar al ciudadano frente a las instituciones públicas, es decir, la ampliación de derechos en todas las leyes, y lo demás, tenemos una agenda muy pesada de todo lo que viene, de todas las leyes que tenemos que ajustar del nuevo sistema penal acusatorio, que es parte de la agenda pendiente, en el próximo periodo tendremos que entrar ley de ingresos, presupuesto de ingresos, cuentas públicas de los ayuntamientos del año anterior, y luego se acaba de aprobar la ley general de responsabilidades administrativas, que acaba de vetar el presidente en algunos artículos, pero lo demás que no vetó, pues se infiere que va a venir en cascada, ahí hay plazos en los transitorios donde las entidades federativas tenemos que armonizar nuestras leyes locales a estas disposiciones federales, entonces como ves, Emanuel, el trabajo del Congreso es un trabajo técnico, obviamente la parte política del diálogo para la construcción de los acuerdos, esa está dada, hay ahí condiciones para que independientemente que de nadie tenga la mayoría, podamos ponernos de acuerdo y sacar adelante nuestros temas para que no haya parálisis legislativa y no contribuyamos a una situación de visos de ingobernabilidad, porque no se nombren funcionarios, porque no se nombren responsables al frente de las instituciones del estado, que sería gravísimo que el Congreso no pudiera hacer su tarea. Ya de salida a José Antonio, el diputado de la fuente le exigía al Chelalo Beltrán que compruebe sus dichos, que presente pruebas o una disculpa pública, ¿tú qué le dices? Bueno, pues yo le diría exactamente lo mismo, si incurrió en una falta, que bueno, somos humanos, somos humanos, hay que tener en cuenta eso, que se pudo haber equivocado, oye, se vería muy bien el señor Chelalo Beltrán saliendo a disculparse, decir es que no estaba bien informado, y cometí un error, me precipité, como no lo va a hacer, porque son de los políticos de la vieja guardia, formados en la ortodoxia del PRI, pues evidentemente no lo va a hacer, entonces yo sí lo reto a que aclare de dónde sacó el señor el invento de su imaginación, de que le damos dinero a los diputados de Morena, y quiero inferir que se refiere también a los demás diputados, entonces tiene que aclararlo, tiene que dar la cara de manera directa, invítalo a una entrevista, y si quieres yo también estaría ahí con él, para que discutamos esos temas, y que demuestre cuáles son esas cosas malas que hacemos en el Congreso, que obligaría a que estar comprando diputados para que las aprueben, porque esa es la única manera que yo me explicaría que alguien en el pasado lo hacían, yo recuerdo por ejemplo en tiempos de Andrés Granier, la ley de transparencia que dejó el exgobernador Manuel Andrade, si bien no era la panacea, pues contenía elementos importantes, y Granier presenta una iniciativa para dar marcha atrás en muchos de los artículos que le daban poder al ciudadano para solicitar información en muchos de los rublos de las minutas de la administración pública, quitaron todo eso precisamente para que los ciudadanos no pudieran acceder, para poder esconderlo del bono de fatiga que ya estaba denunciado, entonces bueno, ahí se puede comprender que los diputados fueron obligados a votar una contrarreforma en materia de transparencia, pero aquí no hay eso Manuel, aquí lo que hay es una, la vida del Congreso es transparente, todo mundo conoce los temas, todo mundo participa en las comisiones, en las discusiones, hemos tenido la apertura inclusive para que alguna, algún decreto se haya modificado por propuestas de los diputados en el, en la propia discusión ya en el pleno, y hay la apertura para que saquemos nuestros temas de la mejor manera posible, Manuel. José Antonio, buenos días, te saludo. Buenos días, un saludo a todos los auditorios, gracias. Gracias, es el diputado José Antonio de la Vega, igual le solicita Chelalo Beltrán, compruebe sus dichos o una disculpa pública.